Dejar de pedir papeles, dejar de pedir documentos, dejar de pedir certificados que el mismo Estado ya tiene. Este nuevo servicio que disponemos, ya la obtención de la ED Ciudadana que la puede hacer cualquier santafesino y santafesina, que además únicamente es necesario el documento, el proceso para hacer es muy sencillo y se hace a través de santafe.gov.ar barra ED Ciudadana. El enrolamiento es muy fácil de hacer, le permite a cualquier ciudadano obtener su ID y a partir de ahí entra ya a todo el ecosistema digital que tiene que ver con la simplificación del Estado. Así que comentar que este es un paso más que estamos trabajando para empezar a simplificarle la vida a cada uno de los habitantes de la provincia. A partir de la cuota 4 se dejó de imprimir la boleta papel del impuesto inmobiliario, rural y urbano, como así también patentes. Desde el gobierno hemos articulado distintas canales digitales para permitir el acceso y pago de los impuestos y facilitarle la tarea a los contribuyentes. Aquellos contribuyentes que venían realizando su pago en los Santa Fe Servicios van a poder seguir realizando el mismo en dichos lugares, pero ahora sin la necesidad de contar con la boleta papel. Solo con su documento o el número de partida a abonar va a poder realizar el pago del impuesto. Estamos mostrando la forma de obtener las distintas boletas y poder hacer pagos electrónicos a través de la página de la provincia. Ingresando al sitio santafé.gob.ar van a encontrar allí el botón de API que los va a remitir a un micrositio denominado API Boletas. Allí encuentran todos los accesos directos para descargar la boleta y siguiendo el paso para poder pagarla electrónicamente. Como primer medida vamos a mostrar el de la patente automotor, que generalmente todo el mundo tiene en la cabeza cuál es su dominio, con lo cual de una manera sencilla, completando el dato del dominio e indicando la cuota que quieren pagar, el sistema le mostrará la boleta que eventualmente si algún ciudadano quiere imprimirla para tenerla lo podrá hacer, pero a partir de allí si no podrá seguir y pagarlo electrónico. En segunda instancia, de la misma manera que se descarga la boleta de patente automotor, también pueden encontrar la de inmobiliario. En este caso, estamos solicitando que el ciudadano complete el número de partida. El número de partida lo pueden encontrar en cualquiera de las boletas que tenían hasta ahora, incluso figura en la credencial que se remitía junto a las mismas. Ahora bien, siempre está esto que por ahí alguna persona no recuerda el número de partida, con lo cual estamos incorporando un nuevo servicio, a partir del cual, completando los datos de la ID ciudadana, van a poder ingresar a un sitio y allí van a ver el dato de las partidas que están asociadas a su CUIL o número de documento. De esta manera, van a visualizar las partidas que están a su nombre y de la misma forma que antes dijimos que indican la cuota que desean pagar, una vez que la seleccionan, van a ver el botón de Plus Pagos. Entonces, van a poder generar el pago sin necesidad de descargar o imprimir ninguna boleta ni asistir a ningún sitio presencialmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!